Esta es la historia real de Alma Sucia En primera persona Nunca creí en brujerías ni en hechizos hasta que los necesité Es que realmente este tipo de cosas empiezan a ser opciones en momentos de desesperación Y yo estuve desesperado, desesperado por amor, o mejor dicho, por falta de amor Tuve una novia desde mis 18 y hasta los 20 Pero fue una relación bastante tóxica y patológica que me hizo sufrir mucho Pero me enseñó A mis 22 conocí a Elsa Elsa fue la persona que me cambió la vida Tanto que no volví a ser el mismo Nunca más Tuvimos una relación de 10 años juntos No tuvimos hijos, aunque lo intentamos, por todas las formas posibles Tratamientos médicos, vacunas, etc Y vivimos una hermosa historia de amor Elsa Era todo en mi vida Yo trabajaba todo el día y esperaba que se hiciera la noche para volver a verla Vivíamos juntos, pero ambos trabajábamos mucho Hasta que una noche de luna llena Esas lunas que parecen presagiar lo terrorífico Ocurrió lo inesperado Elsa Se había ido de casa Solo encontré una nota en el vacío comedor sin muebles Lo lamento mucho Lo decidí así para que no te duela No te amo más Lo nuestro no puede ser No me busques Porque no te quiero ver más Así se terminaría la historia de amor más importante de mi vida No lo podía creer Lloré como nunca lo hubiera imaginado Obviamente, quise hacer contacto con Elsa Llamé a su madre que no me atendía La seguí varias veces en su camino al trabajo y nada Me trataba como un completo desconocido Ahora, debo contarles algo que omití Yo, había pedido conocer el amor de mi vida Y lo hice con brujería En mi familia, mis tíos y mis abuelos eran brujos Y aunque yo no creía Me enseñaron algunos rituales De hecho, el trabajo que había hecho era un amarre de corazón Yo ofrecí mi corazón para que llegara el verdadero amor Y ahí, llegó Elsa Sin embargo, este desenlace no podía estar ocurriendo ¿Alguien había deshecho mi amarre? ¿Quién podría saberlo? Empecé a desesperarme Tenía que retomar el trabajo y eso requería No podía volver a la brujería Sin embargo, me empezaron a ocurrir extraños sucesos Una noche, mientras estaba trabajando en la computadora Sentí un tremendo dolor en las piernas izquierda Era como un calambre, pero tan fuerte que sentía Era como si una garra invisible Trataba de arrancar y despegar los músculos y tendones de mis huesos Intenté pararme para que se me pasara y al apoyar mi pierna Sentí el sonido de hueso roto Perdí el equilibrio y caí Fracturándome la tibia con el hueso expuesto Algo increíble El dolor era indescriptible Me operaron, pero jamás volví a caminar Los médicos nunca pudieron explicarlo Meses más tarde Me desperté en medio de la madrugada con un zumbido en el oído derecho Por un acto reflejo empecé a rascarme y noté algo adentro de él Hurgué con el dedo hasta que noté que efectivamente había algo Fui con las muletas hasta el baño y pude observar en el reflejo del espejo Como de mi oído Salían varias cucarachas negras voladoras Al menos tres de estos insectos salieron como si el oído fuera una cueva Y revolotearon por el baño Los médicos dijeron que era algo extraño Debo haber convivido con sus huevos varios años Para que los insectos vivieran adentro del oído Perdí la audición por completo Tuve que quitar todos los espejos de mi casa Porque empecé a ver entidades reflejadas detrás de mí De hecho, la última vez que me vi en un espejo Observé a una mujer arrastrándose por el piso Con sus piernas rotas Que quería tomarme de la pierna Su mirada era de dolor Pero extrañamente sonreía de manera macabra Así, comenzaron a ocurrirme cosas inexplicables Todas las mañanas Recibía mensajes en el celular con la palabra muerte Escrita en todos los idiomas O me llamaban en medio de la madrugada Y cuando atendía Escuchaba frases como Alba sucia no se puede limpiar Purificarse solo con la muerte física Estaba sordo de un oído Con muletas Empecé a perder el pelo Mi color de piel era verdoso Me dolía todo el cuerpo Veía sombras negras que me perseguían Incluso en medio de la calle Con multitud Recuerdo una tarde Que mientras caminaba por la calle Lavalle En el microcentro Empecé a observar como en el medio de la gente Extrañas criaturas me observaban Es más Dejé de mirar al cielo Porque en los edificios antiguos Cual gárgolas Podía ver a estos seres Que me vigilaban Todo estaba conectado Pero no entendía por qué Elsa se había ido Y mi vida estaba derrumbándose Fue entonces Cuando en un sueño Tuve una revelación Me apareció el nombre de mi ex La primera novia Que había tenido antes que Elsa Esa relación patológica Que me había hecho tanto daño Entonces quise ir a verla Me llevé una gran sorpresa Cuando su madre Me dijo que había muerto Hacía dos años Pero por algún motivo Yo la estaba soñando ahora Hice lo que jamás Debería haber hecho Con algunos contactos De mi familia De brujos Pude ingresar al cementerio Donde los restos De mi ex novia De mi ex novia descansaban Mi sospecha Se estaba haciendo realidad Profané su tumba De madrugada En otra noche De luna llena Con un cómplice Que no voy a revelar jamás En el cajón de mi ex Junto a sus restos Que ya a esta altura Eran un esqueleto Con ropa Había un muñeco vudú Con una foto De mi cara Los alfileres Estaban clavados En mi oído derecho Mi pierna izquierda Y en mis genitales Nunca pude tener hijos Se rompió Mi pierna izquierda Mi oído derecho Colapsó Nunca más Hice brujería Les cuento esta historia Para que tomen conciencia Yo manipulé con magia A una mujer Y otra mujer Me manipuló a mí Perdimos todos Algo más Desde esa noche El espíritu de mi ex Se me aparece en mi cuarto Recordándome que jamás Voy a poder olvidarla Ella Se suicidó antes de hacer el trabajo Y evidentemente Tuvo un cómplice Que colocó mi muñeco En su tumba Todos los días Trato de averiguar Quién fue Porque evidentemente El castigo Que le hicieron A mi alma sucia Todavía No terminó Alba sucia No se puede limpiar Purificarse Solo con la muerte física Todavía no Hice brujería night Media Channel Viviría Un 6 dato y Cantabee C 14 21 Gracias.